¡Vámonos! Hoy vamos a revisar esta tendencia que se viene full para este auto y invierno, que son los ponchos y los tapados. Es calentito, son fáciles de usar y hay diferentes formas también de combinarlo. En este caso estoy con este chaleco, que es como un maxi, es decir, un poquito más grande, que si bien no es un poncho, sí está dentro del mismo estilo. Normalmente vienen con estos tejidos, vienen con algunas texturas. Este Innova, por ejemplo, tiene un poco de brillo, este hilo dorado. Fíjese muy bien en esta chaqueta. Tiene unas aplicaciones doradas, en una onda muy folk, un poco étnica, pero la gracia mayor que tiene es que estiliza. ¿Cómo puede estilizarlo a usted? Va a equilibrar dos cosas. Por una parte, los hombros con las caderas, y al mismo tiempo solamente se va a ver esta franja del tronco, lo que automáticamente me va a estilizar. Acá nos encontramos con un poncho poncho. Es bastante versátil, este es bonito además, tiene estos flequitos. Puede, por ejemplo, ponerle un cinturón grueso acá para que marque un poco la silueta. Hay otros ponchos que se pueden usar un poco más ladeados y dejar los brazos más libres. Acá estamos frente a otro chaleco, que si bien no es un poncho, sí está dentro del mismo estilo. Con estos motivos étnicos, flecos, mezclarlos con otras prendas lisas. Ojalá que no tengan estampado y estén en colores neutros como el beige, el negro, el gris y el blanco. De todas las ondas de los ponchos y los tapaditos, en realidad este es mi favorito, esta forma de chaleco. Fíjese bien todas las formas que tiene usted para usarlo. Ya nos vamos de Ripley, donde vimos todos los ponchos, y ahora nos vamos al estudio Mañaneros para conocer más detalles. Una pausa. De regreso, quiere conocer las últimas tendencias en ponchos, capas, chamantos, ruanas y la música dice así. Con Nicole Putz, que está el día de hoy para aconsejarnos con este desfile de moda. Usted juegue. ¿Qué tenemos por aquí, Nicole? Tenemos a la chiquilla acá de Milano Models que nos van a mostrar estos ponchitos. Este es un poncho tradicional. Fíjense, por favor, eso sí. ¿Tiene mangas? Sí, y no va también en la aplicación en las mangas, tiene estos bolsillitos. Y además tiene este cuello tortuga, que ojo, el cuello tortuga sí viene full para todos los chalecos además. ¡Qué bueno! Así que es un tono neutro que viene con todo y lo puede mezclar con estampado en otras prendas, que no es tan usual, digamos, en los ponchos. Oye, ¿se puede usar con pantalones, con falda? Con pantalones, con falda y botas largas, me gusta a mí también. Y evitar los zapatos planos y los bombachos con este tipo de prendas. ¿No le pondrías tú a esta capa una falda ancha, o sea, ancho, 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 ancho? Sí, también me gusta. ¿También? Sí, muy andero. ¿Por qué? Porque es otra silueta. Se usa mucho la silueta hoy en día de la falda ancha, larga hasta abajo, y que quede esto, o sea, el corte de la cadera, mucho más abajo. Ah, ya, o sea, pero también aplicaríamos de repente un cinturón aquí para hacer la silueta. Tal cual, que como yo decía, la nota también es un juego súper entretenido. Ah, eras tú la de la nota. Era yo la de la nota. Exactamente igual. ¿Con qué continuamos, Nicole? ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos la segunda modelo. Esta es otra onda más clásica que nosotros conocemos de poncho, con estas... Como flecos. A su cámara, amiga. Mira, esa es su cámara, la de la luz. Aplicaciones además de cuero, lana. Hay mujeres que saben tejer y que les queda bien. Y les queda estupendo. De hecho, hay muchas personas que hacen estos ponchos a telar. Yo, de hecho, cuando fui al Fashion Week de Nueva York, llevé uno de chileno. ¿Ya? En una comunidad de... ¿Y de Chilean? Sí, sí. Genial. Y todos me paraban y me preguntaban, ¿qué onda ese poncho? No, poncho chileno. Claro, bien étnico también. Les llama la atención, sobre todo allá en los países extranjeros. Les llama la atención los étnicos, los de la cultura propia de cada país. Entonces, ¿esto puede ser realizado por una mujer o...? Es como tejido, es como cuero. Sí, es que es súper choro. Y aparte que tiene estas aplicaciones bien eclécticas. Tiene pomponcitos, tiene flecos, tiene esta lana más peluda por acá. Muchas gracias, amiga. Así que me encantó. Y por último, tenemos a esta amiga acá, que quiero mostrar algo. ¿Por qué? Porque tú puedes usar los ponchos de diferentes formas. Por ejemplo, acá está el clásico. O sea, así sería como, va, digamos, como fue pensado. Como habitualmente uno lo pone. Pero tú podías ponerlo así, por ejemplo. Hay gente que le molesta los brazos. Claro. Puedes poner con un hombro caído. Así se ve bacán, me gusta mucho. ¿Cierto? O también, incluso, puedes poner este mismo, y ahí me gusta harto, como una maxi bufanda. ¿Ves, Carla? Sí. ¿Viste que te gustaba eso? Ah, lo que decías tú en el fondo. ¿Sabés que en la Ligua yo me compré una así? Mira. Y así la niña me la enseñó a usar todo. Mira qué choroncitos. Lo bueno que es que uno tiene frío y se arropa dentro de él. Y entre las manitos. Y uno puede rascarse lo que nada, lo que nadie podría hacer, haría pesajear. Y buscar, mira qué lindo. ¿Le gustan los ponchos? Mira a mí también. Muy bien. Un ángel. Este es más cortito, es como más cómodo. Este es cortito, sí. Ahora vamos a ver algunas ruanas, que las ruanas en realidad forman... ¿Cuál es la diferencia entre ruano y poncho? Que está abierto por adelante, digamos. Ah, perfecto. Es como un tapado, como nosotros lo conocemos. Ya, y este sí que es mucho más versátil, yo voy a mostrar la nota, pues por ejemplo, cruzarlo acá y poner aquí un cinturón. Claro. Este es uno. O puedes ponerlo en el cuello, ¿no? No tenemos que ir, Nicole, que entre al tiro la otra amiga, de repente, para que podamos apreciar otro tipo de ponchos, chiquilines, vengan para acá o no? Chao, 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 chao. Vamos a seguirnos. Ay, estupendo, Nicole. Queremos agradecerle. Yo te juro mañana, que estén bien, que estén bien, que estén bien, que estén bien. Muchas gracias, Milano Boys. Eso, que estén bien. Chao, chao. Chao.